El ojo ansioso busca el momento, el lugar, el objetivo y lo guarda en la memoria. Kilómetros y kilómetros para buscar esa presa como un cazador de momentos que quedarán para siempre. El instante queda congelado, el tiempo une los colores, las formas, el momento. Eso es una foto, un momento en la vida que queda para siempre en la memoria y en los colores, las formas, la historia. Hoy vamos a recorrer esos momentos que quedaron para siempre en la cámara, en el relato, en el recuerdo de Diego Promencio que está allí en Bahía Blanca. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte, como siempre. Bueno, el placer es nuestro porque estamos ya preparados para este viaje por una pasión, por un amor, por nuestra Patagonia. Sí, bueno, queridos amigos, hemos llegado al último programa del año y como siempre uno al final del año trata de hacer, digamos, sus balances. Y en este caso, por supuesto que a mí me ha resultado por demás positivo, por muchas razones, por haberte conocido, por haber podido hacer este programa que a mí me dio muchas satisfacciones. También porque de alguna manera hice partícipe a mi compañero de ruta, a Rubén Russo, que es el que nos estará escuchando. Porque además el compromiso para con vos y el programa y la gente que te sigue me ha hecho leer mucho durante el año, investigar y tratar de hacer un trabajo lo más digno posible. Y bueno, por supuesto, quiero y necesito agradecerte la oportunidad, siendo que yo no soy una persona de los medios, ni mucho menos como vos ya lo sabés. Yo contaba hoy en nuestro programa al principio que, bueno, fue una invitación mía que hay que ser un poco loco para engancharse porque la idea era pasar fotos por radio y todos nos decían que no se podía y fíjate que sí se pudo y qué lindo que fue. Sí, sí, se pudo y fue, bueno, no sé si, yo no soy el más indicado para decir si fue novedoso porque, ya te digo, no soy un hombre de los medios, seguramente vos sabrás mucho más del tema. Para mí, por supuesto, que fue un placer, te lo repito, y algo novedoso en cuanto a lo mío, digamos, en particular, yo nunca trabajé ni en radio, ni en televisión, ni mucho menos. Así que, bueno, nada, una linda experiencia que, si todo sale bien, quizás el año que viene la continuamos. Cómo no, sí que la vamos a continuar, pero bueno, ya que estamos recordando este año, Diego, ¿por dónde te parece empezar para recordar estos viajes que compartimos aquí en Fotos con Historia? Mira, la idea de hoy es casi el motivo por el que seguramente vos te contactaste conmigo para que ahora esté escupando este espacio, y era mi amor por la Patagonia, que algo así creo que le pusiste de nombre al programa. Exactamente. Seguramente, cuando terminen de verlo, hoy se darán cuenta del porqué de dicho amor, y quizás les despierte algo de ese sentimiento a alguien más. La idea era hacer un resumen de los 23 programas que hicimos, que no es una tarea sencilla resumir tanta información en un solo programa, pero bueno, lo intentaremos, así que vamos al grano. Ahí vamos a compartir ya el primer bloque de fotos. Bueno, nosotros arrancamos el primer programa el día 9 de abril, donde yo te conté que me gustaba fotografiar varias cosas en varias temáticas diferentes durante los viajes, y una de esas cosas eran los vehículos antiguos que había ido encontrando a lo largo de tantos viajes. Te decía en ese momento que para mí son como disparadores de historia, en general te invitan como a descubrir o a investigar qué pasó con ese vehículo, o qué pasó en esa zona, por qué terminó ahí, y esa es una forma de entrarle un poco a la historia del lugar desde otro lado, digamos. Totalmente. Y bueno, hablamos en ese repaso, en ese primer programa, de un tractor centenario que estaba en Gobernador Gregores, que era usado para mover maquinaria pesada, agrícola, transportar lana, que actualmente es monumento histórico. También hablamos del bus de la compañía del Niandú, que está en el paraíso ese, para mí, llamado Cabo Razo, que hoy por hoy es utilizado como dormitorio en un camping, pero que antiguamente llevaba pasajeros de Trelew a Gastre, de la provincia de Chubut, ¿no?, al centro de la provincia de Chubut. También hablamos en otro programa de cementerios y tumbas, entre ellas la de Conrado Asselborn, que era el ermitaño buscador de oro del Cabo Vírgenes, uno de los puntos más lindos de la Patagonia, costera, sin dudas. La historia del lugar y de Conrado, yo diría que merecerían un programa entero, que no sé por qué no lo hice, y quizás, bueno, lo hagamos el año que viene. Ahí, además, en el 2005 se hallaron los restos de la ciudad del Hombre de Jesús, que fue fundada a fines de 1500, imagínate que es casi lo primero que hubo en Argentina, o lo que hoy es Argentina. Incluso está el cementerio más austral de la Argentina continental, en ese lugar. Allí mismo está enterrado este ermitaño, Conrado. Otra tumba que encontré de casualidad en ese programa que te contaba también sobre tumbas, es la tumba de Aldo Sabia, fundador de los Chalchaleros, que vaya destino, terminó en un accidente en la ruta provincial 257 de Santa Cruz, que es la que va entre la ruta 3 y el mar, a lo que en ese momento era un pueblito llamado Puerto Coy, que hoy está abandonado. También existe en ese lugar Puerto Coy otro cementerio muy interesante, en un acantilado frente al mar, con unas vistas increíbles. En otro programa hablamos sobre bares y boliches antiguos. Estos bares fueron muy importantes en la Patagonia, ya por fines de 1800, a principios del 1900, te diría hasta mitad casi de la década. Cuando unir la costa con la cordillera llevaba varios días, entonces esos bares, hoteles, te diría pulpería o almacenes de ramos generales, como el bar Los Muchachos, que es el 30 en Río Pico, seguramente el más lindo, yo lo estoy viendo ahora en la foto, no sé si justamente está viendo también. Sí, sí, totalmente. O el Turing de Trelew, que aún está vigente, estos dos en Chubut, mezcla, como te decía, de pulpería, almacén de ramos generales, bueno, muy diferentes uno del otro, por supuesto. En aquel entonces los boliches recibían las correspondencias de los lugares, así que era un lugar más que importante. Obviamente ahí asistía el personal de estancia, el mercachillo, el viajero, todo. Hoy casi en extinción todo esto, ¿no? En otro programa te conté sobre un viaje que realicé en el velero Galileo, a la Isla de los Estados, en enero pasado, en lo que fue la primera etapa de una expedición antártica trianal de la Fundación Malvinas Argentinas, de la que fui parte acá en Bahía Blanca. Y, bueno, el fin de esta primera etapa era fundar una biblioteca en el mismo faro del fin del mundo, en la Isla de los Estados, al este, en lo que es San Juan de Salvamento, digamos. Aquel que hizo famoso Julio Garro, ¿no?, en la novela. Ese viaje comenzó en Bahía Blanca, yo subí al velero en San Julián, junto a Alto Armato, un gran amigo, y de ahí fuimos directamente al faro, visitamos, bueno, se fundó la biblioteca, visitamos el apostadero naval Piedra Buena, que está en otra zona, es donde está el personal de la Armada, y de ahí volvimos a Ushuaia, cruzando el Estrecho del Emer, que es uno de los lugares más peligrosos del mundo para navegar. Un viaje muy duro, pero increíble. Sí, calculo que no me subo nunca más, tampoco. La verdad que fue, para alguien que no es marino como yo, la experiencia me fue más que suficiente. Siguiendo con los barcos, hablamos de naufragios en otro programa. Encontrar un naufragio, yo en ese momento te dije que era como el sueño de todo aventurero. Ir por una playa desierta de la Patagonia y encontrar un pedazo de barco en el medio de la playa es algo que a nosotros nos salta en el corazón. Y bueno, hay cientos de historias de barcos con historias increíbles, muchísimos que aún incluso no se han encontrado. Entre ellos yo hablé en ese momento del Desdémona, un carguero encallado en el Cabo San Pablo, en Tierra del Fuego, al este de Tierra del Fuego, digamos. También sobre la réplica de la Nau Victoria, un barco mítico de Magallanes, ¿no? Hay una réplica 1-1 en San Julián. Y también en ese momento creo que hablamos del Mercer y Gleam, que es un buque que está ahora varado en la playa de Punta Loyola, cerca de Río Gallegos. Así es. Que tenía una historia muy interesante porque ese barco en el 82 fue utilizado como blanco para prácticas de tiro de la Fuerza Aérea, antes de la guerra, digamos. Después allá por Mayo, yo tengo un machete acá en un brazo sagrado. ¡Qué memoria decíamos todos! Claro. Tengo un machete con la lista de programas. Claro. En Mayo hicimos un programa dedicado a algunas curiosidades que uno puede encontrar en la Patagonia, como el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, un emprendimiento científico que hoy, digamos, está casi olvidado, por llamarlo de alguna manera, generosa. Cerca de lo que es La Leona, en Santa Cruz, sobre la ruta 40 casi, o en un mínimo desvío. Ese observatorio tuvo, yo te había contado, tuvo muchas sillas y vueltas, comenzó a funcionar como 30 años después de haberlo inaugurado, por si inauguró, duró un día en funcionamiento. Finalmente duró pocos años de vida útil. Yo recomiendo una visita porque está en un lugar espectacular. Y esta era una cosa que yo no conocía y me la hizo conocer justamente a Rubén. En ese programa también hablamos de otro lugar bastante extraño, como son las ruinas de lo que era el Eolo, que era una estación meteorológica internacional que estaba en Tolwin, hoy creo que ya la han desarmado. Yo llegué a ver las últimas ruinas hace unos pocos años atrás. Me parece que hoy ya la desarmaron. Y también hablamos en ese momento de los angales del aeropuerto de San Julián, que fue una de las bases aéreas más importantes durante la guerra de Malvinas. Y por último, en ese programa hablamos, creo que del falo Boguá, de Puerto Deseado, que tiene ese falo. Yo creo que te lo he nombrado un par de veces en distintos programas. Tiene la particularidad de que el falo constituye la torre de la iglesia y esto se da solamente en ocho iglesias de todo el mundo. Incluso creo que es el único de Sudamérica. Este es el falo más nuevo de Argentina. Pero sobre el falo no te lo hablo mucho porque Rubén se aloja porque ese es un tema de él. Es el experto. Claro, y se me pone celoso. Y además te lo digo porque me está escuchando. Claro. Después volvimos a hablar, hicimos otro programa de Valles y Boliches, que fue uno de los que más visitas tuvo en las redes sociales. Acá vimos el bar o hotel bar Bellavista, que es un hotel de la década del 40, que estaba sobre la ruta 25, que va entre gobernadores Gregores y San Julián. Es un hotel que lo había construido una familia croata y pionera. Y recuerdo que cuando pasamos con Rubén, ese día reinauguraba porque había estado cerrado, así que casi que fuimos los primeros en... Por lo menos estuvimos el primer día. Creo que había una persona anterior a nosotros y no hubiésemos sido los inauguradores del nuevo hotel. En ese mismo viaje nosotros conocimos el otro viejo bar que se llama Piedra Clavada, actualmente abandonado, muy vandalizado. A pocos kilómetros de Tres Lagos, sobre la ruta 40, también en Santa Cruz, un poco más al norte de lo que es La Leona. Y, bueno, esto se llama Piedra Clavada. Creo que yo te dejé una foto ahí, que, bueno, justamente la estoy viendo, por una roca vertical, tipo un menir, de como unos 20, 30 metros de alto, una cosa bastante importante, que está ahí clavada en una sierra pegadita al bar, este que está, ya te digo, abandonado. Vimos otros bares más, el Descanso en Sierra Chata, en plena meseta de Chubut, el bar Iturreos en Perito Moreno, que hoy funciona y muy bien, muy restaurado por la gente ahí de Perito Moreno. Después hicimos un programa de la carretera austral de Chile, que para mí es uno de los recorridos más interesantes de la Patagonia, tiene casi 1.250 kilómetros, y en muchas revistas yo he leído que es una de las cinco rutas más increíbles del mundo. Es un camino que va como serpenteando entre fiordos, glaciares, volcanes, bueno, dice que todo tipo de accidentes geográficos vas a poder encontrar en esta ruta, que además es bastante desolada, hay muy poca gente, y para los que les gusta ese tipo de soledades, así con mucha vegetación y mucha naturaleza, esto es ideal. Arranca en Puerto Montt, y después, bueno, uno puede ir viendo desde Ventisqueros colgando, el lago General Carreras, digamos que de este lado es el lago Buenos Aires, donde están las capillas de mármol, el río Báquer, y bueno, y sobre todo la joya del sur de la ruta austral, que es la Galeta Tortel, el pueblo de las Pasaderas, del que hicimos el programa último, y bueno, termina en un pueblito llamado Higgins, para que te ubiques más o menos a la altura del Chaltén, del lado de Argentina, digamos. Exactamente, ahí estamos compartiendo lo que fue una parte de ese viaje por el sur de Chile, y Diego, la verdad que fue un programa impresionante, el de Galeta Tortel, también con mucha adhesión, mucha repercusión, muchas visitas en las redes, pero volvamos a lo que es el recorrido a través de las fotografías que nos enviaste, en el segundo bloque de fotografías, creo que tenemos lugares imperdibles de nuestro país, ¿verdad? Sí, después de ese programa, lo que hicimos fue un poco de historia sobre los ferrocarriles patagónicos, como el central de Chubut, y el tren de Puerto Deseado a Bariloche, que bueno, finalmente solo llevó a las heras, un poco menos de la mitad de su recorrido original. Acuérdate que yo te conté que Argentina a principios del siglo pasado logra promulgar la ley de fomento de territorios nacionales, y ahí crean los ferrocarriles del Estado. Esas dos iniciativas fueron muy importantes para la Patagonia, que lamentablemente, por diversas circunstancias, queda trunco el proyecto, y con el tiempo, bueno, se fue desguazado, por ser generoso en el término. También, bueno, hablamos sobre otros ferrocarriles, como el de Ushuaia, el del Fin del Mundo, el ferrocarril de yacimientos carboníferos fiscales de Gallegos a Río Turbio, y obviamente de la Trochita, o el viejo preso patagónico, ¿no?, de Yacobás y Asquiel. Yo justamente estoy viendo una de las fotos de un túnel en Gaiman. Después de los ferrocarriles hicimos otros dos programas sobre la mítica 40, la ruta 40, el primero de la provincia de Santa Cruz, desde el actual kilómetro cero, que es el Cabo Vírgenes, hasta el límite Conchubut, donde íbamos repasando los desvíos turísticos más interesantes, como Calafate, el Chalteno, o la Cueva de las Manos. Recordate que yo siempre digo que la ruta 40 en sí no tiene lugar de estado interesante, sino que lo interesante son los desvíos, más que nada, como estos que te nombro, o lugares de una gran historia patagónica, como el Río Turbio, o el Bar La Leona, o Gregores, o Perito Moreno, o Los Antiguos, toda esa zona. Después hicimos un segundo recorrido, o en el segundo programa de la ruta 40, donde íbamos recorriendo Chubut, quizás el pueblo que está más al sur de Chubut, la ruta 40, que es Río Mayo, capital nacional de la esquila. Y ahí, bueno, la ruta 40 sufre como unos cambios detrás, así que se puede recorrer como la parte nueva y la parte vieja, según la que opte alguno. Y, bueno, se va pasando por Río Senguer, Aldea Pelé, Costa, Esquel, El Maité, todo ese tipo de lugares. Incluso ahí también se encuentran bares como Los Tamariscos, que es otro bar mítico de la ruta. Y, bueno, también tiene desvíos como Sarmiento, los bosques petrificados, los lagos Fontana, La Plata, algunos parques nacionales. Bueno, ya sabemos que la ruta 40 es increíble. Claro, yo recuerdo de ese recorrido, por ejemplo, cuando encontraste, creo que en Santa Cruz, ese colectivo celeste y blanco abandonado por allí, que era una muestra de toda la historia que, por esa zona, la gente se comunicaba a través de ese colectivo, ¿recordás? Sí, ese colectivo del que va a hablar es un viejo studebaker, que le llamaban el Cordillerano, hacía el recorrido entre San Julián y el lago Posadas. Y nosotros lo encontramos con Rubén en la estancia La Oriental, que es una estancia que está dentro del Parque Nacional Perito Moreno. Bueno, lo pudimos recorrer bastante, ese parque, en ese viaje, y, bueno, este colectivo ahí en el medio de una estancia casi abandonado, y, incluso, al lado de otros carruajes más, mucho más antiguos, carruajes de madera, nos gustó fotografiarlo, por supuesto. También en ese programa vimos otro carruaje centenario, que es el que está en Patagones, una chata de carga, que le llaman La Pichona, que era una chata que hacía viajes desde la zona de Patagones a la zona de Bahía Blanca, y ahí enganchaban con los trenes y llevaban toda la mercadería. Después hicimos otro programa sobre algunos lugares desconocidos y, para mí, imperdibles de la Patagonia, como la parte de Bahía Laura, que tiene un par de faros y una pingüinera muy linda, bastante complicado para llegar, un lugar bastante desolado y muy alejado de alguna población. También vimos la cueva rupestre de la estancia Las Marías, que tiene más de 170 cuevas rupestres, es un lugar increíble este. Nosotros estuvimos muchas horas y alcanzamos a ver solamente una parte. También en ese programa de desconocidos, imperdibles, yo te hablaba mucho sobre el faro del Cabo Vírgenes y toda la historia que tiene alrededor. Ahí yo estoy viendo justamente un par de fotos. Después hicimos otra visita a los muertos, en este caso la tumba del Sargento Chol, que se encuentra cerca de San Julián, un marino que viajaba en el Vigil de Firroy. También conocimos el cementerio de Mazaredo, un pueblo abandonado, un poco más al norte del Puerto Deseado. Y bueno, también el de Puerto Deseado, que es un cementerio que tiene algunas obras muy interesantes en cuanto a lo que es arquitectura funeraria. Mucho trabajo en piedra, y de unos pecapedreros yugoslavos que también vieron por esa zona. Siguiendo el listado que yo tengo de programas, el próximo viaje que te conté era un viaje fantástico que hice con el famoso Loco del Médano por la Polvorienta y Agreste Ruta Provincial 4 de Chubut, la que va de Madrim hacia el oeste, pasando por Sierra Chata, donde vimos ese bar, por Telsen, por Gangán, por Gastre, el lugar donde querían hacer el basurero nuclear. Ahí vimos una carrera de galgos bastante particular. Y llegamos, que era el lugar que nosotros queríamos conocer en ese momento, a Gualjaina, o a un lugar que se llama Piedra Parada, en realidad, que es un lugar mucho más conocido en el exterior que acá en Argentina mismo. De hecho, yo, fanático de la Patagonia, no lo conocía. Y bueno, se hace mucho ahí como... hacen escalada en piedra y esas cosas. Hay un cañadón que se llama La Buitrera, que es muy famoso a nivel de... bueno, en ese grupo de gente, digamos, que se dedica a esas cosas. Yo recomiendo mucho este camino para conocer la parte más profunda de lo que es la Patagonia. Después hicimos el programa más visto del año, el HIT, digamos, que era algo distinto a lo que veníamos haciendo, con una mirada un poco diferente, en este caso, sobre las ventanas patagónicas. Quizás a mí me llamen un poco más la atención por mi condición de arquitecto. Ahí ya pasamos al tercer bloque de fotos, ¿verdad? Ya con las fotos, sí, con las fotos de las ventanas y comienza con una fotografía que vos sacás a través del vidrio a una mujer que está allí, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, esa... Bueno, como te decía, a mí me llama... seguramente me llama la atención por mi condición de arquitecto. En realidad, la idea era hablar sobre ventanas históricas o, mejor dicho, con historia. Más allá de que sean ventanas lindas o feas, algunas ventanas muy famosas, como las de la cárcel del fin del mundo o del faro del fin del mundo, o las del Museo Este de Akatuyum, que decías recién vos, de la estancia Harberton, donde yo me encontré con... a través de una ventana o de su ventana, con Natalie Goodall, que es una era, falleció al poco tiempo, una científica bióloga que trabajó muchísimos años y incluso se casó con uno de los descendientes de los fundadores de Harberton, a quien yo creo que la historia la va a ubicar en el lugar que se merece por todo el trabajo que hizo en esa zona. También vimos ventanas del touring, ¿no? Imagínate que a través de la ventana del touring se deben haber visto unas cuantas cosas muy interesantes. Toda la historia de Trelew. A mí ese programa fue uno de los que más me gustó hacerlo y creo que se vio reflejado en que fue el que más visitas tuvo, muy por encima del resto, estoy diciendo. Después hicimos dos recorridos por Tierra del Fuego, una provincia que a mí me atrapa cada vez más y a la cual volveré este verano con un nuevo copiloto, vamos a ver. Vamos a ver. Si tengas algunas noticias. Vamos a ver. En el cual, bueno, hablamos sobre un extraño lugar que se llama Punta Páramo, con la historia de Popper y los Buscadores de Oro. También te conté de la misión salesiana y de la Candelaria y, bueno, la importancia de lo que fue la misión para el desarrollo de Río Grande. De Puerto Almanza, que es un pueblo de pescadores, el más nuevo de la isla, mucho más nuevo que Tolguín, por supuesto. Y de Harberton, que sin dudas es mi estancia patagónica favorita, por toda la historia que tiene. Y, bueno, la primera estancia fue Ina, en definitiva, también. Y en el segundo programa visitamos Moat, que era lo que es donde termina el camino al este o donde más al este se puede llegar por ruta en lo que es Tierra del Fuego. El Cabo San Pablo, que para mí es uno de los lugares más hermosos de la Tierra del Fuego. La estancia María Betty, que yo creo que estoy viendo ahora, o, bueno, no. Con el galpón de esquila más grande del mundo, el cual tuve suerte de llegar y que estén esquilando, justamente. Y también en ese programa hablamos sobre la estancia San Gregorio, la parte chilena frente al estrecho de Magallanes, de los Menéndez, de las familias poderosas de la zona de Chile y el sur argentino. Después hicimos un programa con una increíble anécdota que me pasó a mí, después de haber levantado en el lago del desierto, ahí cerca del Chaltén, a una pareja de mochileros, que gracias a uno de ellos terminé manejando la trochita en Esquel, ya que su abuelo había sido el jefe de la trochita, aunque él no lo hubiera sabido hasta ese momento. Increíble fue ese programa. Sí. Sí, sí, ahí está la foto tuya bañándote o a punto de bañarte con ellos dos allí en un lago y también lo que es la foto tuya histórica manejando la trochita. Sí, dejadme aprovechar para mandarle un saludo a Giselle Bessler y Juan Cajarville, que desde ese momento nos hemos hecho muy buenos amigos y a quien espero ver pronto. Bueno, siguiendo con el listado, en octubre yo te conté sobre la zona de Punta Arenas, una ciudad que todo amante de la Patagonia debería conocer y visitar, al menos su plaza de armas, su palacio, el cementerio, que es uno de los más lindos del mundo, y por supuesto la zona más al sur, los alrededores, como el Fuerte Bulnes, que es donde se inicia toda la colonización de esa zona del sur de Chile, o las ruinas del Puerto Hambre, que es un primer intento de colonización mucho más antiguo. Después hicimos dos programas ya en noviembre sobre la Ruta 3, desde el inicio en Buenos Aires, pasando por mi Bahía Blanca hasta la parte más histórica de Patagones, Viedma, la turística del Cóndor, el camino costero, los puertos de San Antonio Este y San Antonio Este, las grutas, hablamos sobre la mina de hierro, bueno, de Sierra Grande, ¿no? sobre Playas Doradas, que es un lugar que la verdad que no conocía, o sí conocía, pero desde muy niño, y bueno, me encontré con un lugar totalmente diferente, por supuesto, casi 45 años después. Y en el segundo programa de la Ruta 3, hablamos sobre Puerto Lobos, que es una localidad que está justo en el límite entre Ríos Negro y Chubut, en un desvío, digamos, de lo que es la Ruta 3, hoy un pueblo abandonado también, por supuesto. Y después hicimos una recorrida por la península Valdés, con la parte de pirámides, Punta Norte, Punta Delgada, el Fuente San José, los campamentos marisqueros, toda esa zona, la playa La Ralde, que es un lugar de marisqueros de ahí, de aguas heladas, bastante, muy interesante para ir a visitar. Por supuesto, tenemos el resto de la Ruta 3 para el año próximo, que nos quedan un montón de kilómetros hasta la Pataya. Totalmente. Y llegamos al último programa, que es sobre uno de los lugares favoritos míos de la Patagonia, como es Caleta Tortel, en el sur de Chile, que hablábamos hace un ratito. Para mí es uno de los pueblos más impresionantes que yo conozco en todos los viajes que he hecho, más allá de la Patagonia. Porque es muy diferente al resto. Este pueblo de pasarelas, que está casi al final de la carretera austral, todo hecho en madera de ciprés, medio colgado como de la montaña, donde no se puede acceder en vehículos, todo es a pie, no existe la rueda prácticamente, obviamente no hay moto, no hay bicicleta, no hay nada ahí. Y bueno, también hicimos una visita a un lugar cercano ahí, que se llama Isla de los Muertos, que tiene una historia bastante tétrica y confusa y digamos que nunca aclarada en su totalidad desde hace 100 años atrás. Yo creo que estos 23 programas que hicimos este año te pueden dar un pantallazo general del por qué yo amo tanto a la Patagonia, su historia y su gente y bueno, toda la cultura, la atmósfera misma, de estar ahí, la fauna, la flora. Yo siempre digo que creo que no muchos la conocen en profundidad y por eso a mí me gusta difundirla y hacerla conocer, porque como dice el dicho, nadie cuida lo que no ama y nadie ama lo que no conoce y yo quiero que me la cuiden, justamente. Absolutamente, Diego. Bueno, estamos muy al borde del tiempo, ha sido, para nosotros ha sido una experiencia inolvidable esta relación que hemos establecido con vos en Bahía Blanca, con Rubén Ruso en Buenos Aires, compartir esta experiencia que han hecho ustedes con los viajes y esta experiencia a través de un medio de comunicación. Créeme que ha sido una experiencia muy valiosa, yo no conozco que se haya hecho en la Argentina una cosa así de unir personas que están distantes y geográficamente y además usar los dos medios, la radio y la televisión para confluir en un programa. Creo que estamos haciendo los primeros, me parece, programas de este tipo. Y todo el año fue creciendo la cantidad de gente que nos acompañó en este desafío, en esta experiencia. Ahora mismo te diría que es impresionante la cantidad de gente que nos está viendo a través de Facebook, solamente a través de Facebook. Por ejemplo, en la base Comodoro Marambio, allí está Sebastián Alejandro Medina, Walter Dileo de Olavarría, Claudia Sarabia Páez de acá de Neuquén, Oscar Sarán de Neuquén, Miguel Ángel Fuentes Salgado, saludos desde Plotier, Neuquén, Genio Diego, Miguel Ángel... Lo conozco, es mi época de la plata. Mirá vos, Germán Stoessel de Caleta Olivia, dice, Diego, recuerda el parador La Lobería en la ruta 3, tiene una vieja Ford F100 abandonada. Pasaremos. Pasaremos por La Lobería en ruta 3, Patricia Ruiz desde Zapala, Pablo Abad, Julio César Dupont, que está en Algarrobo, provincia de Buenos Aires, Nair Férchil, que está en Río Gallegos, Analia Buseta, que está en Azul, Germán Estuess, ya lo habíamos dicho, María Alejandra Cuclis de Olavarría, Rubén Ruso, por supuesto, nos ha acompañado desde Buenos Aires, Gachi Cabrera desde Chosmalal, muchísima la gente que nos siguió hoy, Norita Medrano, Marcelino Passerini, desde Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, Yamila Gerley desde General Roca, Marcelo Matías desde Olavarría, Alejandro Fola desde Buenos Aires, Claudia Solari desde aquí de Neuquén, bueno, muchísima gente, Diego. Bueno, la verdad que me da mucha satisfacción de que haya tanta gente y de tan diferentes lugares, incluso de base Marambio, es un orgullo estar haciendo algo y que lo esté viendo gente que está en ese lugar, haciendo patria, ¿no? Por supuesto. Bueno, nada, yo sé que no queda mucho tiempo, así que yo aprovecho para saludarte, darte el mayor de los agradecimientos, a vos, a toda la gente ahí del medio, a todo tu equipo, a toda la gente que te sigue, y bueno, por último, agradecer también a mi familia que me ha bancado en esto, a mi mujer Mariana, a mis hijos Juan y Marco, y dejarme mandarle un saludo último a la gente de la Peña, de los jueves, de los martes, porque tengo dos Peñas. Claro. Y a la gente del Centro de Estudiantes de Bahía Blanca en La Plata, con los cuales hemos hecho un reencuentro luego de 30 años, este fin de semana pasado, así que fue un momento emotivo y a varios les dije que los iba a saludar.